Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Hande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieron a mi canal y le diárenme gusto a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. La actriz turca Hande y Kerem se sincero derramando lágrimas al compartir la sincera razón detrás de su incapacidad para separarse de Kerem. La revelación inesperada ha dejado a los fanáticos y a los medios en un estado de empatía y anticipación, ansiosos por comprender la profundidad de las emociones de Kerem. Durante una entrevista reciente, Archel, conocida por sus colectivadoras actuaciones en la pantalla, contuvo las lágrimas mientras hablaba de su relación con Kerem. Me resulta increíblemente difícil alargarme de Kerem porque comenzó Archel con la voz quebrada por la emisión dejando una pausa embarazosa que ha provocado especulaciones generalizadas. Si bien la actriz no revela explícitamente el motivo durante el emotivo momento, los fanáticos y los medios de comunicación están llenos de curiosidad intentando decodificar los sentimientos no dichos detrás de las lágrimas de Archel. Las plataformas de redes sociales se han visto inundadas de mensajes de apoyo a la actriz, enfatizando los desafíos y las complejidades del amor ante el público. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.